Hola a todos Nada, un temita, solamente un detalle Una tontada Una tontada Una tontería muy chiquitita Una chorrada Mientras estábamos hoy editando el vídeo De este análisis Nos hemos dado cuenta de que el juego Que estamos analizando está Completamente agotado En todas partes Y es Se dice Samuel que no se puede comprar de ninguna manera Es complicado comprarlo Siempre están los intercambios Las math trades De segunda manda y todo eso O sea que todo eso que hemos dicho De si veis que tal lo compráis No Hemos hablado Son 25 minutos de nosotros hablando de un juego Que no podéis comprar De forma normal No siento como si hubiera perdido tiempo De mi vida y de su vida No para nada Es un poco una pérdida de tiempo De nuestro tiempo y de vuestro Seis muy tontos, ¿no? Bueno, bueno A ver, es Es Porque esas cosas Se caga él De saber todas esas movidas Yo solamente estoy Para ser el alivio cómico Y dibujar gatitos Y ser mona ¿Ya? Sí Disfrutar el análisis Gracias Hola, buenas tardes Bueno, ¿qué tal? Me manda el jefe A ver qué tal va la construcción del barco Pues va viento en popa Bueno, vamos a ver Estos increíblemente técnicos Planos Hechos por gente Que sabe dibujar barcos muy bien Un montón de construcción de barcos Y bueno, como puede ver La construcción va según el proyecto El primer proyecto que realizamos Estamos en la segunda fase de tres Ya solamente queda lo que viene siendo La parte central del barco Y ahí estamos Vale, vale ¿Va todo bien? Vale Hay un pequeño cambio de planes Espero que sea pequeño Porque si no el presupuesto No, no, yo creo que no va a haber problema No va a haber problema Vale Los ajustes A ver A ver El dueño Por motivos Financieros Cosas muy avanzadas Muy avanzadas Muy difíciles para usted Seguro que Ustedes de barcos Ustedes de hacer barcos Nosotros somos de la parte de negocio Vale Lo que necesitamos En este momento Es un ajuste Un ajuste En cuanto al número de barcos ¿Qué? Sí O sea Ahora tenemos Un barco Estamos construyendo un barco Lo que necesitamos un poco es Cortar por la mitad Lo que llevamos ¿Vale? Y hacer Aquí otra proa Siga usted Que ya lo he pintado Y no podemos empezar otra vez El sketch Siga, siga Continúe Verás Queremos hacer otra proa ¿Vale? Pero como otra proa Sí Y aquí Un momento Un momento Llegaríamos a la parte De preguntas Y aquí Otra popa ¿Vale? De forma Que en vez de un barco De 90 metros Queden Dos de 45 Y entonces Lo que es terminar Los barcos El barco tal cual No tal cual Tal cual Pero con una proa Y una popa En medio Hay algún detalle más Hay algún detalle más Y es que En vez de un barco De uso mercantil Lo que necesitamos Son dos militares Entonces Entonces Donde íbamos a poner La grúa Que era aquí ¿Vale? Lo que necesitamos Es reutilizar La grúa Que ya está En el almacén Que sea capaz De disparar Bolas Que sea capaz De disparar Proyectiles De 90 centímetros ¿Está usted de broma? No ¿Se ha drogado? No, esto es Esto está estudiado Está estudiado No se preocupe Ya verá Y entonces Una cosita más El personal Que ya hemos contratado Hay que entrenarlo Militarmente Para ir a lo que Viene siendo La guerra La guerra Ah Y bueno Una pregunta Que tenemos Esto es una pregunta Tampoco se lo tome mal Pero ahora Que en vez de un barco Grande Vamos a hacer dos pequeños ¿Podríamos hacerlo En dos meses menos? ¿A qué se dedicaba usted Antes De 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 esto? Analista de software ¿Por qué? Hola Ya sentimos un poco La risa de la intro Pero Pero Del sketch de la intro Pero es que Es que No ha habido forma De hacerla mejor Y si ese juego de palabras Os parece horrible ¿Qué os lo parecerá? Está Entonces este contador De aquí Porque tenemos un montón más Cometí el error De pedir por Twitter Que nos dieran Juegos de palabras Con barcos Para ese análisis Y nos han dado un montón Ya veleros ¿Cómo sale esto? Ya veleros Sibial es un juego En el que cada jugador Encarna A un empresario Que tiene un astillero En una época Que tiene algo Característico De la industria naval Desconozco la historia naval A pesar de que me crié A 500 metros De un astillero Es un juego Que si observáis Este Chex Game Chex Chex Y hay algún otro Que tenemos muchas ganas De probar Porque esta marca Chex Game Edition Nunca nos falla Vale Lo primero de lo que Os queremos hablar Sobre Sibyard Es un poquito De la apariencia Y de la estética Del juego Aunque en principio Pueda no parecer Muy atrayente Claro Estamos en lo de siempre La temática Es muy importante No sé hasta qué punto Os entusiasmarán Los juegos De hacer barcos A mí la primera vez Que Samuel me habló Del juego Fue un poco Vamos a jugar Un juego Estupendo y fantástico Y de que va Va de hacer barcos Y fue como ¿Cómo? Gestionar un astillero Es incluso más triste Sí Hacer barcos Y gestionar un astillero En principio No es atrayente ¿Vale? Pero sin embargo Una vez Que estás metido Dentro del juego Y lo estás jugando Y demás Si tiene una cierta Si tiene un cierto encanto ¿Vale? La estética Está muy bien Equilibrada Los dibujitos Así como Retros del fondo De los Del tablero Sí Los materiales Además son de muy buena calidad Son muy majetes Y tal Y realmente Está muy bien pensado Y el diseño Es de esos casos En los que Todas estas tonalidades Ocres Que echan tan para atrás Se quedan en el lado Elegante De la línea Que separa La elegancia Del aburrimiento Pero bueno Una vez que ya hemos abordado El tema De la estética Del juego Es la hora De meternos En materia Y Y analizar Otros Otros aspectos Ya te vale Vamos a ello Como en tantos otros juegos De estilo europeo El objetivo En Shipyard Simplemente es ser El que más puntos Reúna al final De la partida Si tu colorinche Es el colorinche Que más puntos Tiene Cuando todos los turnos Acaban Eres el ganador Y aunque carave la posibilidad De que estos tablerosos Abrumen un poco Realmente Las acciones disponibles No son tantas Esta parte de aquí Entera Es aquella En la que Contradas especialistas Aquí es donde Compras partes Para tu barco Aquí es donde manejas La economía De tus mercancías Esta es La ruleta De reserva De acciones principal Estas Zonas de río Son las que usas Para probar tus barcos Estas son las piezas De los propios barcos Y estas son las mercancías Que puedes Obtener Para vender Y comprar más piezas Pero volvamos Un momentito A esta zona de aquí Cuando tú has terminado Ya de construir Un barco Irremediablemente Tienes que lanzar El barco Al agua Para probarlo De esa forma Tienes que ir reuniendo Piecesitas de estas Un momentito Que me las monto Yo bien aquí Y cuando ya Como decía Cuando ya has terminado De construir el barco Lanzas a tu barquichuelo Al agua Y si te lo Si te lo montas bien Pues puedes ir pasando Este barco Por toda una serie De simbolitos Que hay aquí Que coincidirán Con características Que tienen tus barcos Y entonces Tu estrategia Llegará A buen puerto Luego hablaremos De los tableros individuales Pero la última parte Importante De los tableros centrales Que tenemos que hablar Es este redondel De aquí Cada jugador Tiene una de sus fichitas De color Y es una zona Más interesante Tiene una mecánica Muy bonita En la cual Cuando es tu turno Imaginemos que yo soy el verde Coges tu ficha Y la acción Que había realizado Por última vez Que en este caso Es la de coger Estas zonas Que acaba de explicar Cristina Se convierte En la primera acción De la rueda Y esta Ya no la puedes Coger en este turno Entonces Puedes tomar cualquier otra Que esté libre Por ejemplo Pues esta Que es la de las mercancías Así El siguiente jugador Por ejemplo El amarillo Hará lo mismo Moverá Su pieza adelante De forma que La última acción Que ha hecho No la podrá Volver a hacer De forma que Siempre hay Nadie puede monopolizar Las acciones Y volver a coger otra Y así Todas las acciones Están ordenadas De diferente forma En cada turno Y dan vueltas Alrededor de este redondel Cuando Cada vez que pasa por aquí Se ha terminado una ronda Y cuando se terminan Las tres rondas Que De las que consta La partida Para una partida De tres jugadores Se acaba El juego Y el que más puntos Tenga Gana Pero No hemos hablado De los objetivos secretos Hablemos de los objetivos secretos Vamos a abordar ese tema Al inicio de cada partida De Sipjar Cada uno de los jugadores Recibe Seis fichitas De estas Que son Objetivos secretos Por algún motivo A nosotros Nos encantan los juegos Con objetivos secretos Porque le da Una intensidad Más Al juego En sí Además De la que propiamente Tenga el juego Como os decía Al inicio de cada partida Se reparten seis fichas De estas Tres azules Y tres verdes Las azules Tienen más que ver Con la creación De los propios barcos Y las características Que deben tener Esos barcos Y las verdes Son objetivos Más generales Como por ejemplo Que los barcos Consten de siete piezas O más Que seas el jugador Que más Que más Fichas de estas Tenga Empleados A ver si te callas Y Y entonces En base A estas piezas Tienes que ir creando Tu estrategia Pero Pero Esto tiene Una Una característica En concreto Y es que Cada vez que se termina Un turno Tú tienes que Ir soltando Fichitas De estas Hasta quedarte Solamente con una verde Y una azul Y puede Que por Como has ido jugando Y la estrategia Que tú has decidido Tener desde el principio Todo vaya bien O puede Que tu estrategia Naufragüe Con la parte De los objetivos Secretos Cubierta Ya podemos Ir rumbo A toda Vela A la parte Más bonita De este juego Que es Construir Físicamente Los barcos Veréis A medida Que vas jugando Vas obteniendo Estas Piezas Estas Estas son Unas velas Esto es Una chimenea Aquí hay una grúa Un capitán Y un Y un soldadito Y con la acción Esto lo consigues Con diferentes acciones Dentro de Dentro de Los tableros principales Y con la acción De construir barco Puedes ir Obteniendo Piezas Y más piezas De estos barcos Tan monos Irlas Se me está liando Muy parda Y las puedes ir poniendo En Diferentes zonas De De tu astillero Y entonces Cuando por fin Tienes La última pieza Que cierra Un barco Y que tiene Una proa Y una popa Y todo El resto del barco Es Es ininterrumpido Pues puedes coger De todos tus recursos Todo lo que quieras Pues le puedes poner Una vela aquí Y aquí una chimenea Y el capitán Puede ir en la proa Y Ya no Porque aquí va una grúa Y entonces El capitán Va aquí Y este soldado Puede ir en uno de los caramarotes Y esta vela No me ha quedado sitio Para la vela Y entonces Este barco tan chulo Lo sacas Y haces La prueba En 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 el sitio este Que hablaba antes Cristina Y es Y es súper bonito Es precioso Es precioso Y es muy táctil Luego hablaremos de actividad Oye Ayúdame un poquito Aquí a remar el hombro Y a hablar de interacción Ahoy Monjarty 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 Porque tú eres monjarty Claro Esto es horrible Esto es cortoso Hablemos de interacción Samuel Esto es interactuar Oh Hola Samuel Buenas tardes Hola Cristina ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal tú? Tienes unos besos Mua Mua Esto ha sido un intercambio físico Exactamente ¿Qué más tienes para mí? Toma dinero Muy bien Esto ha sido Una interacción monetaria Correcto Toma Esto ha sido otra interacción física De otro tipo Hasta luego Cristina Adiós Bien Esto no es lo que ocurre en Sipial ¿De acuerdo? Aquí como en Barrio y Sésamo Vamos a ver Es un juego de baja interacción Aunque pueda parecer lo contrario Porque hay muchas Muchas opciones Que se pueden pisar unas a otras Recordándonos un poquito A la mecánica de juego De Agrícola No No es tan agresivo Como Agrícola En ese aspecto Es el mismo tipo de interacción Es decir De reserva de acciones De reserva de recursos Yo me llevo lo que tú querías A lo mejor Pero Hay una cierta abundancia En todos los diferentes apartados Del juego Que creo que disipa bastante eso Además Hay abundancia De recursos Y hay abundancia De opciones Sí Siempre hay un plan Siempre hay un plan B Probablemente la ruleta de acciones Sea lo más Lo más agresivo En particular A partir de tres jugadores Y por lo demás No suele haber El gran problema No No Esto significa Que aunque Un jugador Te pise un poco La intención Que tú tenías Lo que tú querías hacer Te quite tus recursos O lo que sea Siempre puedes Tirar de otras cosas Para hacer Siempre hay algo que hacer Siempre hay algún recurso Que llevarte Que te puede venir bien A la larga Y que no estropea Ni echa por tierra Toda tu estrategia Cosa que sí sucede En otros juegos Como puede ser Shipyard Y también estoy pensando Como puede ser Perdón Como puede ser Agricola O Alchemist Alchemist Gracias Y que sí Que puede suceder Un poco más Eso Que realmente Si alguien te quita La acción Que tú tenías pensado O el recurso Que tú tenías pensado Te pone en un problema Esto que estamos comentando Además Engrana Con otro concepto Muy importante De Shipyard Y es que Aunque no es un juego Particularmente complicado Porque el nivel de reglas Si bien está exclusivamente En inglés A nivel de reglas No es realmente difícil Sí que es un juego Que abarca Mucho Es un juego Muy expansivo Es un juego Con muchas partes móviles Que es ergonómico Se puede leer con facilidad Pero siempre hay Cuatro o cinco Posibles estrategias Que puedes seguir Que están ocultas En algún sitio De este Enorme tablero No es un juego De Complejidad Pero sí De completitud Es un juego Muy 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 completo En el que Te puedes perder Con facilidad Estoy pensando En meter ahora Algún juego de palabras Pero no se me ocurre ninguno Y no me acuerdo De los que tenemos apuntados Estás un poco anclada Exactamente Estoy Me he quedado Un poquito anclada Y queríamos hablar pronto De los problemas De Shipyard Porque siempre sentimos Que la estructura De nuestros análisis Cuando un juego Tiene problemas Y los mencionamos Al final Como que quitamos Las ganas de jugar Así que vamos a Abordar ahora mismo Ya Estos temas Además de la Bajísima interacción Bajísima no Pero realmente Uno desea Un poco más De interacción Entre los jugadores En este juego Y La alta disponibilidad De recursos Hay algo que no podemos Dejar pasar Sin mencionar Que es La aridez De la temática Es un juego Poco atractivo En una generación De juegos Muy atractivos Como ya hemos dicho La perspectiva De ser El presidente De un astillero A finales Del siglo A principios del siglo XX Es posible Que no sea atractiva Para mucha gente O para Alguien Pero Pero hay que tener en cuenta Un factor Adicional Y es que Este juego Lo podéis encontrar A un precio Muy 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 competitivo Y si tenéis Gente dispuesta A probar temáticas A lo mejor No tan atractivas Es una inversión Realmente muy buena Pero no divagas Samuel Que te veo Que vas muy a la deriva ¿Por qué no hablamos De este juego En comparación Con otros juegos Un poquito ¿Por qué no hablamos De forzar juegos de palabras? Guiones No sé si os ha pasado Voy a hablar de alcohol Otra vez No sé si os ha pasado Alguna vez Que cuando probéis Por primera vez Una bebida Como que repugna Como que Qué malo está esto ¿Verdad? A mí me pasó Con la cerveza Qué asco Cómo los adultos Pueden beber esto Sin embargo Lo vas probando Lo vas probando Y al final Coño ¿Por qué le coges Al gustillo? Que empiezas A A deleitarte Con Con esto Pues A Sipjar le pasa Algo parecido ¿De acuerdo? Al principio Dices ¿Qué? Voy a jugar a un juego De construir barcos Y de ser un astillero ¡Guau! Apasionante Qué guay Qué guay Qué bonito Qué chulo Pero No te apetece Lo cierto es que No apetece sacar En un principio Este juego Y mucho menos Cuando quedas con amigos Porque cuando quedas con amigos Quieres otro tipo de experiencia Que es una experiencia Más apasionada Más Más excitante Y lo cierto es que Sipjar no tiene Una temática Excitante Sin embargo Cuando Piensas en jugar A un juego Con una persona Que ya lo ha jugado A jugar A algo Con una persona Con la que tienes confianza Y con la que ya has jugado A Sipjar Sí que te apetece más Porque sabes Que conoce La mecánica Que conoce La verdadera belleza Del juego Que es Cuando llevas Ya 20 minutos Jugando A Sipjar Y estás metido Dentro de tu propia estrategia Entonces Es cuando empiezas A disfrutar Realmente De jugar a este juego Sipjar es un poco Como el sexo Entonces ¿Qué? Samuel Yo creo que Ha llegado el momento De atarcamos Sueltos Atarcamos Atarcamos Exactamente Todas nuestras explicaciones Al final Hacen aguas Y es que Recomendar un juego Al que Sabes Que te vas a estar Entreteniendo 15 minutos después De empezar a jugarlo Es complicado Pero al mismo tiempo No podemos No recomendarlo No, es un juego excelente Es un juego Muy elegante Es un juego equilibrado Es un juego Es un juego Sereno Es un juego muy sereno Es un poco Como un paseo en barco Hay a quien le gustan Los paseos en barco Hay a quien no le gustan Los paseos en barco No es un juego Espectacular Explosivo No es No es Firefly No es Skull No es Cosmic Encounter Es un juego En el que tienes que invertir Te pide algo de ti Y ya para devolverte El disfrute Pero al mismo tiempo No es árido No es No es No es Como los grandes clásicos Duros 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 No, no Y además Tampoco es que lo tenga Todo en su favor O sea Todas estas zonas Toda esta simbología Tan complicada Que tienes que revisar El manual de instrucciones Doscientas mil veces Incluso para los propios contratos Desde luego Hay una hoja así En el que te aparecen Todos los Simbolitos Lo que significan Y además No ayudan a que A que la experiencia Sea Fácil Ni intuitiva Ni No, empieza Trompicones Una partida De Shivert Sobre todo Con gente Con gente nueva Pero sin embargo Para nosotros Que los dos lo conocemos Y los dos lo disfrutamos Es uno de los primeros juegos En los que pienso Cuando pienso En vamos a jugar a algo A lo que haga tiempo Que no jugamos ¿No? Estoy de acuerdo Posiblemente Vayan por ahí los tiros Sí Pero entonces ¿Qué hacemos? Entonces ¿Qué hacemos? ¿Lo recomendamos? ¿No lo recomendamos? Lo tenemos que recomendar Porque es un Buen juego Pero ha pasado desapercibido Para mucha gente Porque No es espectacular En absoluto Yo creo que nosotros Nunca hubiéramos Analizado este juego Ni lo hubiéramos No creo que hubiéramos Jugado este juego Si no fuera porque Teníamos que analizarlo Por nuestro programa Si no fuera por el Crítico No hubiéramos comprado Exactamente Es una buena conclusión ¿Qué te parece si vamos por ahí? Yo creo que sí Que deberíamos ir por ahí Creo que deberíais Darle una oportunidad Teniendo en cuenta Que no sería un juego Que de entrada Compraseis O sintieseis Inclinados a probar Éxito Crítico Recomienda que Shipyard No os pase desapercibidos Busca toda la información Que podáis al respecto Hacedos vuestra primera idea Y si os atrae Compradlo Porque aquí dentro Hay un juego excelente ¿Algo más? ¿Nos falta algún juego De palabras por hacer? Vamos a ver ¿Un juego de palabras horrible? Tenemos una lista De juegos de palabras horribles No llego ¿Proparadas? Tenemos Hemos hecho hacer aguas Hemos hecho Atar cabos sueltos ya La línea de flotación ¿Se nos ha quedado pendiente? No, pero todos Todos los juegos de palabras Han estado por debajo De la línea de flotación Así que por ahí no hay problema Pues yo creo que ya está ¿Estamos? Estamos Hasta la próxima ¡Ajoy! Y más o menos Estamos en la fase 2 De varias Hola, buenas tardes ¿Qué tal señor barcólogo? Shipyard es un juego en el que ¿Pasan cosas de barco? Sí Shipyard Shipyard es un juego Es un juego Es un Es una época naval En la que estaba caracterizada Por algo naval Es un juego de gestión De recursos Y a romper eso Y a romper eso A empezar otra vez Y a romper una de las pocas cosas realmente bonitas Que hay en esta De las únicas rompibles De las únicas rompibles De las únicas rompibles De las rompibles son bastantes Pero Ahora está un poco roto Ya no No es bonito Ya ¿Qué le vamos a hacer? Haciendo de él por dentro con su cuerpo De lo que viene haciendo el movimiento en general Una vez se corten con una aceituna Para la fuera broma Una vez se corten con una aceituna Yo le he visto hacerse daño sentado y sin moverse Quererlo y darle amor Porque ¿Qué otra cosa? Vamos a hacer Así Una vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!